Así es, a solicitud de la directora Marta de la Garza, le solicitó material de limpieza y material de pintura y algunas cuestiones ahí también para la cuestión de ahora de salud, gel y cubrebocas. Lo solicitó a la alcaldesa, pues la alcaldesa atendiendo siempre todas las necesidades de las escuelas y pues no fue la excepción de atenderlo inmediatamente y aquí se vino a entregar esto con la finalidad de que en cuanto las escuelas se abran, ellos se están preparando para que cuando las escuelas se abran, pues ellos ya cuenten con todo el material necesario y ofrezcan las garantías y la seguridad de los alumnos. Se está dando, así es, se está calinarizando a las escuelas que están solicitando limpieza, el departamento de ecología está ahí agendando todas las peticiones de las escuelas para poderles atender y se están atendiendo todas las escuelas que se han solicitado, se les está dando el apoyo. Sí, muy agradecida con la licenciada Patti Salazar, nuestra alcaldesa que a través del arquitecto Hugo y de la maestra Toña hacen ahorita entrega de este material, el cual va a ser muy importante para nosotros seguir manteniendo la escuela limpia y sobre todo tenerla ya lista para cuando se regrese a la modalidad presencial. Y la alcaldesa pues como siempre, ha estado siempre pendiente de las necesidades de la escuela y ocupándose en proporcionarnos todo lo que le hemos solicitado. Gracias por ver el video.